Queridísimas gracias, aquí estamos tu compa los muchachos Dina, estamos de regreso Saludos para mi compa Paco en las cámaras Y mi compa Erga en el audio Saludos también para mis compas de Empresa MR Se llama el flaco de Tijuana en el estilo de nosotros Y dice, márquenle compa, gripa Arriba, pase Dina viejo Yo empecé a chambear desde los trece años Que si brinco por el cartel arellano Que me miran casi a diario en la colonia El tronconas y deportivos del año Es aquel que trae camisa de los cholos El flaquito de Tijuana movimentado Más astuto y más cabrón en los negocios Me han servido los consejos del cuñado Y al respaldo del señor que no se mueve Eso siempre donde quiera se ha notado Mis compadres cuatro que son de cuidado Son los que andan en la bola a trabajar en el rojo De los raíces y fretes más cotizados Los manejos del bonay solicitado Y cuando ando por las calles patrullando Me comienzan a marcar que esté de al lado Hay que seguirle mandando a los caballos Para que sigan los billetes circulando ¡Márquenle compa, gripa! Y nosotros somos los muchachos de Dino Viejo ¡Al lado! Saben que tengo bataca a mi mano En noticias lo he dejado demostrado Enemigos tenganme mucho cuidado Personalmente atiendo yo el mercado Pero lo que me hace andar bien relajado Unos botes en la playa enfacados Las mujeres y los antros de exclusivos Saben varios que ese ha sido mi delirio Restaurantes y bares muy conocidos VIP es el trato que recibo Y se trata de escuchar música en vivo Los dedines son mis preferidos Sea viernes o también entre semana Con las empecciones o manejo la vagancia Se le ve zapate un gucho perra gamón Al estilo del caff con elegancia Polarizados y sin placas son mis carros Y mis duros para no hacerme de confianza Ahí los dejo y bien pendiente mi plebada Ya me voy y llevo rumbo pa' escenada Los reafirmos ya de noche o madrugada Los rencer se pasean en caravana Un saludo para usted linda Tijuana Saben que tienen sobrenos que respaldar Saludados viejos Somos los muchachos de Dina Tijuana Yer